¡Muchas cosas nuevas en nuestra sala secreta, Harry! ¡Vaya, venga! ¿Qué tal los entrenamientos de Quidditch? Bien, supongo. ¿George y Fred te ayudan? Si se considera ayuda que se rían cada vez que se me escapa la Quaffle, sí. Esta mañana ya no quedaba ninguno de mis gorros. Ojalá anoche me hubieses ayudado a hacer más. Eh, ya, pero tenía que hacer un dibujo de una especie de palos para cuidado de criaturas mágicas. Son Boatrackles, Ron. Has tenido uno en la mano hace tan solo dos días. Podría estar aprovechando este tiempo para repasar, Harry. Es el año de los T y M o S. Podríamos estar concienciando a la gente con el PEDDO en lugar de estar aquí. Esta mañana ya no quedaba ninguno de mis gorros. Ojalá anoche me hubieses ayudado a hacer más. Eh, ya, pero tenía que hacer un dibujo de una especie de palos para cuidado de criaturas mágicas. Son Boatrackles, Ron. Has tenido uno en la mano hace tan solo dos días. Hagamos algo, Harry. Esto es como estar en Historia de la Magia con Beans. Vale, eh... Luna. Vale, pues Luna. Vamos. Vamos. Vamos a ver a Luna. ¿Para dónde? Sí, por aquí. No, ¿por dónde? ¿Por aquí? Ah, estás aquí. Hola, Luna. ¿Qué haces aquí? Es que he perdido casi todas mis cosas. La gente me las coge y las esconde, ¿sabes? ¿Y por qué esconde la gente tus cosas? Supongo que me consideran un poco rara. Hay algunos que hasta me llaman lunática. Eso no justifica que te quiten las cosas. Si encuentro algo tuyo, te lo diré. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y por qué esconde la gente tus cosas? Supongo que me consideran un poco rara. Hay algunos que hasta me llaman lunática. Eso no justifica que te quiten las cosas. Si encuentro algo tuyo, te lo diré. ¿Todo bien? Vale. No tenemos ninguna tarea más. Bien. Vale. Pues entonces... Había aquí... Un cuadro. Lo teníamos a medias. Este cuadro no... Este cuadro no... Este. ¿Podría decirme el santo y seña? Si no buscas las tres caras... De esperar, te saldrá la barba. Si no buscas las tres caras... De esperar, te saldrá la barba. Las tres caras. Estudiantes. Estudiantes. ¿Y aquí? Hola. Chuletas con salsa. Mmm... Qué rico. Vale. Pero no es aquí donde yo quería ir. No. No quería ir aquí. Aquí no tenemos ningún otro cuadro. Las tres caras. Estudiantes. 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 Tengo cosas que enseñarte en nuestra sala secreta. No tienes por qué traer a los otros si no quieres. Uff... No. No. ¡No! Ya está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí hay este cuadro. Gracias. De nada. Gracias. ¿Aquí? Huevo de dragón. Pase amigo de Hath del Paz. ¿Van a algún lugar interesante? En este caso serían dos caras. ¿Van a algún lugar interesante? ¿No? No. Este va para abajo. Ahí para arriba. Aquí hay un cuadro. No. 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 Pues... Vamos. A ver... ¿Podemos ir por aquí? Hombre Vale, os vamos a preguntar Hombre Ah, mira, aquí hay más Y aquí debe haber otro seguro Vamos a preguntar Vamos a preguntar ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? Deberías estar en San Rubio ¿Qué pasa? Está, está, está Puedo meterme 15 ranas de chocolate en la boca ¿Y tú? Slytherin, campeón ¿Está, está? ¿Dónde estás? ¿Cómo estáis? Bien Deberían clausurar el profeta Deberías estar en San Mungo ¿Quieres ver mi colección de cromos de magos? Al comedor Ojalá jugar al Quidditch tan bien como tú Hermión, ¿has notado lo rara que está Chuchan con Harry? Pero en fin, es de los tornados Seguro que está loca Ve a jugar con algún sangre sucia ¿Tuviste suerte de no ir a Azkaban, Potter? Lo que tú digas ¿Te han castigado últimamente, Potter? Supongo que a lo mejor no Pienso decirle a mi madre que eres legal Los del ministerio son unos perdedores No Supongo que le debemos hacer algo O ayudar en algún momento a alguien Bueno Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a coger Y vamos a ir Es que no tengo ninguna tarea, ¿no? Luna Claro, es que tenemos que ir por todo Por todo, Hogwarts A ver si encontramos algo Entonces Eh, yo qué sé, tío Vamos 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 aquí No, a Luna no A Luna no Vamos aquí Por ejemplo Por ejemplo Salas de recompensas Aquí, venga, va Aquí Venga, va Vamos aquí, va Vamos Por aquí Vamos Vamos ¿Otra vez de aventura? Sí Sí Ey, por aquí Ah, vale A la de las chuletas Aquí Vamos Chuletas con salsa Con mucha salsa Ñam, ñam Vamos ¿Crees que podría entrar en el equipo de Quidditch? Llevo seis semanas practicando cada noche ¿Cómo estás? Bien Yo trabajaré en el ministerio cuando acabe Papá tiene muchos contactos Hola ¿Qué es esto? Ey Mira, las zapatillas Creo que esto es de Luna Vale, hemos recuperado algo de Luna Vamos a la casa de Harry De Harry's No, es Harry ¿Hadrid? Sí Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No Un culo de piedra Sí Ah, ya Ya no Ya no me hace nada No, ya no hace nada A ver A ver cómo está Está quemada Ah, no Ah, está Está allí Está allí Está allí Vamos Harry Harry Venga, vamos a verlo Harry, tío ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Los centauros están furiosos conmigo Harry, ¿qué tal? Pues no No, no 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 dice nada ¿Y podemos entrar en la cabaña de Harry? No No Y podemos Por aquí ¿Y eso qué es, tío? No, no No me deja Por aquí Tampoco 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 Me deja Tampoco Vale Pues vamos Eh ¿Qué había aquí? Una huella de animal Hemos descubierto Y el Nión Los centauros están furiosos conmigo Harry, ¿qué tal? Los centauros están furiosos conmigo No, no me deja No me deja ¿Y Hermión? Un poco ¿Es cierto todo lo que dicen de ti en El Profeta? No ¿Cómo es estar loco? Sí, sí ¿Ves a... el que no debe ser nombrado continuamente? Lo siento, tengo que irme Hola Hola, Harry ¿Todo bien? Piérdete, Potter ¡Lárgate! Malfoy se ocupará de ti, Potter ¡No, no, 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 no мин por primate! vale, si estaban en los patios, en el otro debe ser el patio empedrado donde era, ecología, patio empedrado, aquí, vamos aquí, vamos Ron, vamos Simeon que voy estoy yo, chuletas con salsa, mejor fuera que dentro, eso es de rec, eso es de rec, vale, eh, chul ¡Oh, divina juventud! Weasley nació en un vertedero y se le va a la cuarta por el agujero. ¡Piérdete, Potter! Deberías estar en Azkaban. Yo no hablo contigo. No quiero acabar como Cedric Diggory. ¡Piérdete, Potter! Mira a Pipipote. Pipipote. Ve a jugar con algún sangre sucia. Tuviste suerte de no ir a Azkaban, Potter. Lo que tú digas. ¿Te han castigado últimamente, Potter? Ve a jugar con el Luis. Podríamos estar concienciando a la gente con el P.E. de Deo en lugar de estar aquí. ¿Quieres ir a ver cómo Pipip lanza cosas a la gente? Me encantaría, pero estoy guía así. ¡Potter, Pipi en el borde! Lo que tú digas. Bueno, Slytherin siempre ha sido superior. Espero que Umbridge prohíba todo a los de Gryffindor. Ya va siendo hora. No, 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 no. No, 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 no. Uy, aquí. ¡Ah, el diario! Esto debe ser de Luna. Ah, no. Vale, también. Hemos encontrado otra cosa de Luna. Y ya está. Harry Potter es idiota. Hola, a ti también. ¿Huele sangre sucia? Los Slytherins son unos inmaduros. Hola. Está durmiendo. Hola. Hola. Hola, ¿eres Harry Potter, verdad? Espero que los tornados ganen la liga este año. Mi madre no cree lo que dice el profeta. Dice que si Dumbledore te cree, ella también. Siempre he querido estar en Gryffindor por ti, Harry. Lo siento, ahora estoy con otra cosa. ¡Levicorpus! ¡Incendio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!